En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo El Dios cercano que en Cristo se sacrifica por todos, esté con ustedes Del Evangelio según San Juan Los judíos tomaron piedras para apedrear a Jesús Entonces Jesús les dijo Les hice ver muchas obras buenas que vienen del Padre ¿Por cuál de ellas me quieren apedrear? Los judíos le respondieron No queremos apedrearte por ninguna obra buena Sino porque blasfemas, ya que siendo hombre, te haces Dios Jesús les respondió No está escrito en la ley de ustedes Yo dije, ustedes son dioses Si la ley llama a dioses a los que Dios dirigió su palabra Y la escritura no puede ser anulada ¿Cómo dicen tú blasfemas? A quien el Padre santificó y envió al mundo Porque dijo, yo soy hijo de Dios Si no hago las obras de mi Padre, no me crean Pero si las hago, crean en las obras, aunque no me crean a mí Así reconocerán y sabrán que el Padre está en mí y yo en el Padre Ellos intentaron nuevamente detenerlo Pero él se les escapó de las manos Jesús volvió a ir al otro lado del Jordán Al lugar donde Juan Bautista había bautizado Y se quedó allí Muchos fueron a verlo y la gente decía Juan no ha hecho ningún signo Pero todo lo que dijo de este hombre era verdad Y en ese lugar muchos creyeron en él En la recta final ya, camino del Calvario Jesús comienza a tener cada vez más detractores Y ya son muchos los judíos que quieren de alguna forma deshacerse de Cristo Y Jesús los interpela a ellos A los que terminarán siendo sus verdugos Con una pizca de ironía les hace ver Si han obrado tantas cosas buenas Y no ha hecho otra cosa que hacer las obras de su Padre ¿Por qué lo quieren eliminar? ¿Por qué será que nos molesta a veces Que el que es justo, el que es correcto Con su testimonio de coherencia Como que nos irrita Como que nos provoca Quizás porque desnuda nuestra mentira Nuestra hipocresía Nuestra falta de coherencia y de verdad Quisiéramos no tomar el camino de estos judíos hipócritas Sino tomar el camino de los discípulos fieles De aquellos que como la Verónica Como Simón de Sirene Y ante todo como la propia madre de Jesús Estamos dispuestos a acompañar a Jesús hasta el final A seguirlo inclusive en el camino de la cruz En el camino de ese sacrificio Como le tocó vivirlo sin duda A San Alberto Hurtado y a tantos otros Que nos llevan la delantera en el camino de la fidelidad Que también nosotros podamos transparentar Obras buenas que vienen del Padre de Dios Que como Cristo también Estemos dispuestos al sacrificio Si fuera necesario Por seguir siendo fieles A las obras que el Padre nos pide hoy día A cada uno de nosotros Seguir realizando Creo Jesús mío Que estás real y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Te amo por sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente Ven espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que me separe de ti Que le bendiga el Dios que es fiel En el nombre del Padre y del Hijo Y del Espíritu Santo Y del Espíritu Santo Y del Espíritu Santo Te do Confíritu Santo Y del Espíritu Santo